Bueno, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión de pensamiento, este espacio de charla, de conversación que tenemos los jueves a las 20 desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner, pero después también nos pueden ver las anteriores y esta, repetirla, le pueden buscar en el canal de YouTube de nuestro Centro Cultural, así que bueno, esperemos que se sumen a este espacio. Hoy la telepatía, la telequinesis, irá mucho por la poesía, por la narración, por la literatura, también algo de amor romántico, porque nos vamos a transmitir muchas cosas con Julián López. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien, ¿todos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Julián es poeta, es narrador, novelista, también es docente, en el 2004 publicó Bienamado, después hubo un salto hasta la aparición en el 2013 de ese libro, que fue una muchacha muy bella por eterna cadencia, un libro que colocó a Julián, bueno, en la lista de los más leídos, pero también quiero hablar de algo, porque bueno, seguramente junto a Marcelo Almada y Alejandra Sina extrañarán en estos tiempos el ciclo Carne Argentina. Para aquellos que no saben de qué se trataba el ciclo ese que comenzó en 2006, Carne Argentina, tal vez el único ciclo de narradores de la ciudad durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Carne Argentina fue una realidad constante desde junio de 2006, primero todos los meses, hace varios años que es bimestral, pero siempre, una vez cada dos meses, nos juntábamos a escuchar lecturas, siempre nos interesó mezclar la poesía con las diversas formas de la narrativa. Al principio, en 2006, en esa época, era raro que se mezclaran, que se hibridara la idea de la lectura. En general, los ciclos eran de poesía y después empezaron a aparecer algunos de narrativa, pero a nosotros siempre nos interesó mezclar y mezclar no solamente géneros, no solamente hacerlo degenerado, sino también mezclar publicados con gente que nunca había publicado. Y eso fue lo que mantuvo mucho la idea central del ciclo. Y este año, en marzo, a principios de marzo, teníamos la primera lectura y un infectólogo amigo dijo, yo no lo haría. Exagerado. Nos pareció al principio una sobra reacción y algo nos empezó a incomodar y finalmente decidimos no hacerlo y creo que estuvimos bien y es rarísimo. Es el primer año, entonces, del 2006, que no lo hacen. Así es. Es la primera vez que lo discontinuamos. Sí, en mi imaginario quedaba, ¿no? Es un ciclo que convocaba a poetas, pero que sobre todo se podía escuchar a narradores, que no era fácil en la ciudad de Buenos Aires cruzarte a narradores leyendo inéditos o por textos, no sé, yo escuché por primera vez a Dolores Reyes, qué sé yo, leer ahí algo de Cometierra, que después fue un gran libro, ¿no? Es un gran libro. Entonces, era como la primera vez, porque es difícil, ¿no? Una poesía se presta por ahí a la ceremonia de la lectura, pero con los narradores o con las novelas hay que encontrar justo el tono. Ustedes hacen un gran trabajo de esa curaduría también. Bueno, es la idea del ciclo. Al principio nosotros ensayábamos y obligábamos a las escritorias, a los escritores, a ensayar. Una locura. Una locura hermosa. Y aparte hacíamos como escenografías para cada uno y puestas para cada uno. Y una vez Diana Velesi se acercó a mí, muy amorosa y fatal, y me dijo, lo único que importa es la poesía. Así que sí, era. Pero hicimos cosas muy interesantes y cosas que hoy nos dan mucha vergüenza, como algunos sillones floridos y llenos de guirnalda de papel crepén, los que hicimos sentar a gente muy importante que se sentó entrañada y ridículo ciclocarne argentina. Sí, lo quería recordar porque cuando leí 2006 dije, bueno, la insistencia, ¿no? De insistir con algo y de conservar además el grupo que lo arma, esa tríada de Álex, Selva y vos. Ajá, sí. Y sobre todo que yo creo que ese ciclo, esa manera de juntarnos a través del tiempo nos constituyó escritores a los tres. No porque no lo fuéramos, pero de alguna manera estar en contacto todo el tiempo con la producción y con esa idea de curaduría, de elegir qué, de leer, de estar más o menos despierto y atento a lo que circulaba o a lo que queríamos, nos puso en órbita. Y además el hecho de escuchar escrituras y escrituras y escrituras, de verdad, eso yo creo que nos constituyó a nosotros. Bueno, la escucha, ¿no? ¿Es tan importante como la lectura para constituirse como un narrador? Absolutamente, yo creo que la lectura es una manera de escuchar. En realidad uno podría pensar que lectura es todo, ¿no? Pero en la escucha, donde están todos los entretonos de la lengua, donde está la contrapalabra, aquello que la palabra está ocultando, cuando está bien escrita se lee, pero en la escucha es realmente mucho más fácil de descubrir. Es súper interesante. Tal vez tenga poco que ver en términos literarios con la escritura. La perfo de la lectura es una cosa totalmente distinta y en algún sentido yo te podría decir que hay algo que también me incomoda en la idea performática de la escritura. Cuando se hace frente a público, hay una naturaleza otra ahí. Sin embargo, me parece una gran puerta por la que entrar a la lectura, propiamente hecha, y a la comprensión rítmica, armónica y melódica de la escritura, sin dudas. También hay sorpresas, ¿no? Digo, cuando uno escucha por ahí al narrador, no es ese sonido el que uno leyó, ¿no? Esa voz la que escuchó. Absolutamente, y además eso te hace soñar cómo sería escuchar a Sebald por su voz. Proust. Proust, Proust, ¿no? Alguna cosita hay, pero ¿cómo sería? Lejos de la idea de la declamación de la época, o con la idea de la declamación de la época, ¿cómo suena esa escritura? Sí, es súper interesante. Bueno, estos tiempos que nos tienen alejados de, bueno, de los ciclos, se planteó al inicio como un tiempo lector, ¿no? Como un tiempo de hacete un lugar, el mundo se paró, ahora sí se puede leer. Antes no. ¿Cómo vivís estos tiempos en relación a la lectura? En primer lugar, vivo mi relación con lo imperativo de manera muy, estoy muy asombrado de eso. Soy súper obediente. Sí. Sí, es súper extraño eso. Al principio, incluso la obediencia me hacía pasarla mal porque no podía concentrarme y no podía leer. Entonces, bueno, ahora digo, no hay excusa para no leer porque todo el tiempo hay excusas para no leer. Todo el tiempo hay algo para escuchar, alguna serie, todo el tiempo están las redes. Uno está todo el tiempo leyendo, pero el rito de la lectura, de parar, de aquietar todo, de abrir el libro, de entrar un rato, ahí estaba para mí complicado hacía mucho. Eran intervalos e irrupciones así cortas y ahora al principio me costaba mucho concentrarme y de verdad lo intenté hasta que me di cuenta que no podía y a medida que avanzó la cuarentena y se hizo más resignada y más desesperante a la vez, empecé a poder leer y recuperé el placer profundísimo de la lectura. La lectura como de verdad una plataforma donde donde uno tiene la posibilidad de hacer mucho en el sentido de repactar con uno mismo, de poner en valor cosas que estuvo pensando o que no se acordaba de sí. Así que en ese sentido estoy súper contento de haber recuperado eso. No sos el primero que me dice, pero que llevó un tiempo ese estado. No fue al inicio, como que llevó dos o tres meses, bueno, de entrar en muchos procesos y que cuando algo se asentó, ahí se abrió el espacio de la concentración. Sí, porque además al principio había como una psicosis de leer y todos estaban dando, todos los filósofos estaban dando su visión de qué era el virus, qué era la pandemia, qué era la cuarentena, qué era el mundo, qué era el capitalismo y el nivel de, lo único que uno leía era desesperación. Uno leía desesperadamente y leía desesperación, leía adentro de una cúpula, de una campana de terror. El cansancio de la cuarentena, el hastío de lidiar con la idea de un virus, el hastío de lidiar con la potencia de los medios, estar acorralado por el virus y además acorralado por irrupciones y por potencias muy nocivas, hace que no te quede más alternativa que relajar un poco la guardia y eso lleva un beneficio que es la posibilidad de leer. No hay más para hacer, hay mucho para pensar, hay mucho para, o por lo menos para tener en el horizonte de la mirada y además tampoco es que hay tanto tiempo libre, yo estoy trabajando mucho más que de costumbre, mucho más que de costumbre. La idea de la virtualidad de las clases es compleja, es muy compleja. Hay algo de eso que resolvió mucho, sobre todo el contacto con los estudiantes y con la gente, pero también hay un punto de eso que es para mí preocupante, que es que la institución no solo no para, sino que se fortalece. Lo único que no se detiene es el mandato de la productividad. Bueno, vos seguís con los talleres particulares, pero también con la UNA, con la materia en la UNA. En la carrera de Arte de la Escritura. Y justamente esos son los temas que quería tocar, ¿no? Como docente y más en la docencia de la escritura creativa, por decirlo de alguna era, que es a lo que te dedicas vos, ¿qué es lo que se pierde? Pero supongo que también hay algo que se gana, que quiero decir la distancia, ¿no? La posibilidad que te da a tener alumnos por ahí que quieren tomar clases con vos, que están en otra provincia y que la posibilidad del Zoom se los da. Pero, ¿qué es lo que se pierde? Lo que se pierde es juntarte con la gente de la que efectivamente te haces amigo. Es muy conmovedor acompañar a alguien que está en el proceso de aparición de un texto. Es muy difícil que eso no te empuje a la amistad. Es muy difícil. Sucede. Qué lindo es. Es muy lindo. Es así, es así, de verdad. Y te diría que lo más hermoso de mi trabajo en mis grupos es la circulación del afecto, a pesar de que esa palabra sea tan espantosa, pero sí, que la afección sea que lo que nos junta es la idea de que podemos escribir y que nos podemos leer. Entonces, hay algo que, en ese sentido, estamos todos penando porque ¿cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a tomar vino? ¿Cuándo vamos a poder escupirnos sin problema? Sin tanto protocolo. Pero, por otra parte, de verdad, la idea de lo virtual agudiza a niveles sorprendentes los niveles de escucha. ¡Guau! Sí, y me está pasando también con mis sesiones de análisis. Es una especie de diván virtual que para mí está funcionando extraordinariamente bien. Hay algo de la percepción, en ese sentido, que yo noto mucho más aguda. Que en la juntada se relaja más porque siempre, bueno, porque a uno le gusta ver a la gente y estás atento a otras maneras de la comunicación que tienen que ver con relajar y con tomar vino, básicamente, ¿no? Es muy interesante lo que decís, ¿no? De agudizar como que la presencia también dispersa otros sentidos que tal vez acá, en este momento, los estamos teniendo... Es genial, me parece una idea del amor extraordinaria. Claro, el encuentro te hace dejar de leer porque no hay que leer, o sea, hay que estar. Claro. En los grupos uno tiene que ser el que escucha, el que hace la devolución, el que comparte la dinámica. Me gustó también mucho esta frase de que el acompañamiento en la criatura deviene en amistad porque muchas veces la amistad en la literatura tiene un doble valor, ¿no? Digo, se habla de los amiguismos en la literatura y eso es un, pareciera, un valor negativo cuando es algo muy... La amistad no puede ser negativa nunca. Bueno, no sé que sea un nepotismo, ¿no? Pero en literatura, donde nadie se está llenando de dinero, salvo tres o cuatro personas, pareciera que la amistad es algo... Tiene una valoración negativa, ¿no? Sí, sin duda, eso es lo que circula. No me importa nada. Lo que pasa cuando vos te conectás con la gente, porque eso lo entiendo en términos de la comunicación del medio. Siempre hay resquemores, siempre hay enemistades naturales. Vos no sabés por qué estás enfrentado o te enfrentás con alguna gente. Eso va cambiando a medida que entras al medio y que lo transitas. Eso te acerca y te aleja. Es gracioso. A veces es incómodo, pero cuando vos estás acompañando el proceso de escritura, para alguien que tiene el descaro de querer escribir y la humildad de acercarse a que le acompañen el proceso de aparición, de revisión, de escucha, de reescritura, es difícil permanecer lejos, efectivamente, de eso. Yo no puedo y además no me interesa. Sí, te haces amigo. Sí, sí. ¿Vos trabajaste tus textos, por ejemplo, una muchacha muy bella, en taller? No, no, no en taller, pero con la muchacha nos juntábamos una vez por semana con Gaby Cabezón Cámara y Selva Almada. En ese momento ellas también estaban escribiendo novelas y nos leíamos. Pero sí trabajé, hice taller con Irene Cruz. Y es una experiencia inolvidable. Es una experiencia inolvidable. Con Irene era de gozo profundo y de terror absoluto. Irene era bravísima, era completamente adorable. Pero te miraba y te decía, ¿qué onda? Bueno, la peor, Irene. Así que sí, es un proceso muy intenso elaborar un texto con alguien, en la doble vía. ¿Y cómo es el, digo, es la primera vez que hay una, bueno, la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, con la carrera de escritura, marca como un antes y un después, ¿no? En institucionalizar, bueno, hay una materia, hay tres, poesía, poesía uno, poesía dos, poesía tres, hay narrativa. Digo, ¿cómo se vive eso? Que, bueno, que se vivía en talleres, en otro tipo de relación, en un ambiente institucional. Bueno, es un desafío. Es un desafío porque la institución impone y demanda su imperativo de funcionamiento y de productividad y de lógica. Bueno, ¿qué se está formando acá? Y la escritura a veces es bastante distinto eso. La escritura también es una invitación a perderse, a no producir, a que la investigación sea absolutamente fracasante. Entonces eso uno lo tiene que recordar todo el tiempo, ¿no? Decir, bueno, a los estudiantes hay que cumplir la consigna. Yo como docente de la institución necesito que me entreguen la consigna. Ahora, la escritura tal vez no sea exactamente eso. Entonces también hay que promover que el encuentro, que se procure en el encuentro, no solamente ahí, la escritura, ahí la van a entrenar, ahí van a conocer un cuantum de teoría súper interesante que afuera se lo van a tener que sacudir para encontrar su escritura propia. Bueno, es la tensión de la profesionalización de las artes, ¿no? Es una tensión que me parece que no sé si podemos resolver, pero en la búsqueda, en el medio de la búsqueda se produce. Se produce y además es interesante evitar también esa tensión y ver qué es posible y a quién le funciona mejor que a otros. Entonces, a mí me sigue resultando interesante. Recién dijiste la palabra amor para pensar la relación, ¿no? La amorosidad de pensar esta idea donde la escucha está más atenta y no estamos pendientes de los cuerpos, ¿no? Esta idea de por fin abandonar un cuerpo que nos es incómodo para aquellos a los que nos es muy incómodo tener un cuerpo. Y pensaba que esa es una idea que un poco recorre la ilusión de los mamíferos, que es tu última novela, la publicada en el 2018, que fue realmente muy leída y también muy regalada en esa clave y leída en clave amorosa en la relación con los cuerpos, ¿no? Sí, sí, sí. Con una cierta materialidad, te diría. Con la reconstrucción de una materialidad que está dejando de ser, que está despidiéndose. Hace poco, hace unos meses, se murió Max von Sydow y a mí me impacta mucho cuando se muere uno de los actores o de las actrices o de los cantantes que fueron muy importantes para la cultura de la segunda mitad del siglo XX. Porque yo creo que la novela, que la ilusión de los mamíferos es como una elegía de esa materialidad que se está apagando. Hay como todo el tiempo un tipo de sensualidad, de sensorialidad muy festejada, muy celebrada en la novela que por lo menos el protagonista de la novela extraña mucho. La idea de gastar horas en un bar con un café, la idea de leer el diario, de cuando las mañanas parecían durar 12 horas. Las mañanas duran, no sé, tres cuartos de hora y se terminó. Pensaba en la categoría del domingo que es tan estructurante en la ilusión de los mamíferos porque le vamos a contar, si no la leyeron a aquellos que están en esta charla telepáticamente charlando con nosotros también, que bueno, que los protagonistas se encuentran los domingos. Los domingos es como un día muy estructurante y un día también de pasar horas y horas en el piso, desnudos, como todo un relato de las horas que no importan los días, solo los días domingo. Sí, porque el domingo es el día improductivo, es el día donde Dios se echó a descansar, por suerte, imagínate si no. Entonces es el día donde, y por eso de verdad los domingos tienen esa materialidad extraña, que uno termina incluso aborreciendo y extrañando y anhelando secretamente, no es mi caso, pero que llegue el lunes. Hay algo en la angustia del domingo que es un día desmarcado, el día donde la fábrica cierra, donde la escuela cierra, donde la universidad cierra. Hay otras instituciones que no cierran, pero bueno, es el día del tiempo libre, el tiempo libre es una, como concepto es una locura. Sí, además el tiempo libre productivo, ¿no? Es decir, vos en tu tiempo libre tenés que o hacer gimnasia, o hacer algo, bueno, esto lo hablamos en uno de estos, en esta transmisión de pensamiento con Osvaldo Baigorria, sobre el ocio, ¿no? La idea del día del ocio, pero pensaba, en relación a la ilusión de los mamíferos, el tiempo del amor, ¿no? Es decir, como abrir el hueco en la vida de lo que es productivo, en el caso de uno de los protagonistas, una familia, podría leerse, para abrir el tiempo del amor no productivo. Bueno, que estemos tan ocupades, tan trabajando, tan con clase virtual, con Zoom, con Telegram, con WhatsApp, de verdad es, en algún sentido te diría que es el, la celebración del capitalismo y del no amor. El amor es la suspensión. El amor es justamente eso, ¿no? Como, es un entretiempo, es un, en vez, es una textura donde nada se produce. Por eso es la escena evadida y la escena aterradora, siempre. Y por eso la novela transcurre en los domingos, que es el día donde uno de los protagonistas puede simular que deja su vida ordinaria para entrar a un estado de suspensión en el que se encuentra con un amante que le ofrece algún tipo de verdad que en su vida no tiene. En estos años apareció, apareció la novela, ¿no? En años de, de marea feminista, en años de, de reflexión acerca del amor romántico, ¿no? Y, y tu novela fue leída como un rescate por ahí de lo mejor del amor romántico o en otra clave o, o entra ahí en tensión sobre si amor romántico o no o amor romántico? Sí, cómo lo, cómo lees ese juego alrededor de la novela? La verdad es que no lo sé cómo lo leo en la novela. Te puedo decir que quien escribió la novela fue educado por la música romántica, melódica y por el bolero. Y cuando, y a mí me daba, por supuesto, mucha vergüenza y mucha culpa porque mientras mis amigos escuchaban ACDC yo escuchaba Elvira Ríos. hasta que de grande conocí una persona muy inteligente que me dijo mira, el bolero nació, tiene, tiene origen doble en México y en Cuba, las únicas dos naciones que tuvieron revolución. Entonces ahí justificó absolutamente mi educación sentimental. sí, sí, claramente es una novela en ese sentido yo creo que anacrónica y que hace un rescate de algo que entró como en desgracia, de ideas que entraron en desgracia, pero que finalmente y me parece que es lo que que por eso la novela en algún lugar hay gente que la lee en una clave amarga, finalmente lo que de toda esa idea del romanticismo lo que queda es la idea de de una reflexión de qué es la relación entre los hombres, la relación sensual y la relación de amistad y la relación entre padres y hijos entre varones que es un misterio incognoscible para mí. Sí, lo imagino, bueno, la novela la novela podría también tratarse de la sensualidad entre cuerpos de varones porque trabaja como esa sensualidad que que te gusten o no los varones te copta esa sensualidad. Sí, sí. Te copta. No, quería, justo esta semana apareció, porque estas también son como redes de lecturas muy hermosas que se arman, apareció esta semana la reedición de habitaciones de Emma Barrandegui, una escritora entrerriana que, bueno, tenía una novela de amor entre mujeres, ahí está, mirá que divina. Divina, espléndido libro hicieron la gente de la parte maldita. Vos lo nombrás en La ilusión de los mamíferos, contanos cómo lo nombrás y por qué decidiste incluir y hacer una referencia a ese libro que era inconceguible, un incunable y ahora se reeditó. Los protagonistas de mi novela son de la clase media porteña, medio ilustrada, entonces yo les tejí una red de íconos culturales de la música, del cine y de la literatura que pudiera sostener una suerte de historicidad posible de esos personajes que se encuentran. Y en la incursión que hace uno de los personajes a la casa del otro encuentra sobre una mesa la poesía completa de Amelia Biagioni, de Adrián Hidalgo, esos libros que uno adora, de esos poetas y esas poetas que uno adora. yo quería que en mi libro estuviera el poema Bosque de Amelia Biagioni, tan extraordinario, y debajo del libro de Biagioni, que es un libraco, es un libro importante, de lomo grueso, el protagonista descubre la edición antigua de Habitaciones de Mavarrandeí, que fue una escritura que yo conocí como todo lo bueno en esta vida por María Moreno y que leí en el momento que vi el programa que María Moreno había hecho en el Canal de la Ciudad en un programa escandalosamente bello que lamenté mucho que no estuviera más y la descubrí por la entrevista que le hizo a Habarrandeí, un personaje absolutamente encantador, loco y adorable. Entonces salí volando a buscar la novela. Yo creo que la novela es una de las novelas del siglo XX de la literatura argentina. La regalé muchísimo. Yo creo que los últimos ejemplares los compré yo directamente en la editorial, que era en la calle del grano, y luego no lo conseguí nunca más, así que cuando me enteré que esta gente valerosa de la parte maldita la republicaba, me parece todo un evento. A mí me gustó mucho, me gustó mucho esa amistad entre libros porque mucha de la gente que decía, celebró lo de habitaciones dijo, lo leí en la ilusión de los mamíferos. Entonces me gustaba ese pasaje de libro al libro, ¿no? Que lo leía ahí. Me encanta. En realidad es una operación doble donde el escritor también está acercándose lastimosamente a escrituras que adora y de las que quiere emparentarse de alguna manera en una operación bastante cobarde y miserable. y a la vez como tratar de acercar con la ilusión de, bueno, quien lea este libro si eso sucede va a tener la oportunidad de encontrarse con estos nombres y por ahí si no los conoce va a buscar algo. Tus libros además tienen ese híbrido también o esa contaminación total en la poesía, ¿no? Sos lector de poesía, sos poeta pero tus novelas están plagadas de esa también de un híbrido, ¿no? Trabajás muy poéticamente los textos entre poesía y narración ahí en el medio se podría decir. No lo sé. No lo sé. Estas dos novelas tal vez particularmente sí, sí sé que a mí a mí me interesa mucho la el sonido de la frase yo no en todo caso te diría que es lo que más me importa y me pasa eso cuando leo y además entiendo un libro cuando suena si no de verdad me cuesta mi historia con la formación académica fue muy miserable porque los libros de la formación formal en general suenan poco o suenan muy mal entonces yo no pude ahí me quedó el borde de la literatura y sobre todo de la poesía te diría para y de escuchar tu próximo libro va a salir este año y es de poemas así es esperemos que esperemos que este año siga existiendo año y libro y nosotros si Meteoro sale en algún mes de este año tan agitado e inolvidable y que ojalá pasemos pronto y nos encuentre a todos leyendo nuestro ejemplar de Meteoro bueno vos sabés que estamos casi llegando al final esto es transmisión de pensamiento así que hacemos transmisión de pensamiento en vivo practicamos la telepatía en vivo por primera vez en las redes así que en este momento estoy enviándote un pedido una pregunta una inquietud no voy a verbalizarla es más un pedido ahí fue ¿qué era entonces la belleza? un hilo que me ataba la mirada a lo que había visto a lo que habías querido ¿qué era entonces? un hilo que anudaba la fidelidad el plan para atarnos con certeza no volarnos en el viento del espacio porque la especie es frágil porque las tribus están amenazadas el fuego arrecia la belleza era estar una a otro todos anudados el hilo de entre nos en cada sitio un lazo tremendo de una en otra que era todos la belleza ahora ahora estoy acá lejano del origen el borde en las plantas de los pies todo raspa en este lugar qué hermosura parado en esta sombra que es la experiencia después de tanta lealtad un poco cansado animado un poco al planeta aterrado porque al fin soy de la tierra ¿qué será entonces para mí la belleza? Has recibido perfectamente la telepatía así que con este acto de telepatía Julián te agradecemos muchísimo esta transmisión de pensamiento ser parte de este ciclo del Centro Cultural Kirchner y esperemos poder encontrarnos allí y abrazarnos puro gozo Gaby querida gracias chau chau el jueves que viene a las 20 otra emisión de transmisión de pensamiento chau 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 Gracias por ver el video